hola qué tal una vez más bienvenido y bienvenido seas a un vídeo más de este canal de convocatorias méxico te damos la bienvenida a un vídeo más de esta noticia tan importante atención padres de familia esta información les va a caer muy bien quiero hablarles sobre el calendario de registro así es sobre el calendario de registro de estas becas benito juárez cuando deberían de llenar ustedes la cédula de solicitud de incorporación te traigo esta información a detalle que te voy a compartir en pantalla con con ejemplos para que tú puedas saber que en este canal te compartimos todo lo que tiene que ver con las becas benito juárez en esta ocasión vamos a hablar de las becas de educación básica de este programa de becas para el bienestar así que presta muchísima atención a esto que vamos a brindarte aquí quiero informarte que miles de padres de familia se han visto ansiosos en los últimos días tras el inicio de este proceso de registro para las becas bienestar benito juárez no sé si ya estabas enterado pero aquí vamos a darte todos los detalles posiblemente de cosas que no sabías y esto con el objetivo de que dicho operativo se ha llevado a cabo de manera rápida y ordenada la coordinación de becas ha optado por habilitar las solicitudes de registro en días específicos siguiendo un orden escalonado dependiendo del estado en el que residan los estudiantes y si tú eres o conoces un padre de familia que desea realizar su incorporación a este importante apoyo para sus hijos entonces te invito a que le compartas esta información para que puedan conocer las fechas exactas para realizar su incorporación a principios del mes de septiembre la coordinación de becas compartió de manera oficial el nuevo calendario de registro para realizar la las incorporaciones a la beca benito juárez del nivel básico puedes tú consultar las fechas exactas que corresponden y realizar tu incorporación de acuerdo a las siguientes fechas las primeras fechas obviamente fueron a principios del mes de septiembre donde aplicaron los estados de baja california sur campeche colima nayarit y yucatán las siguientes fechas serían del 12 al 17 de septiembre que le tocaría aguas calientes guanajuato hidalgo michoacán oaxaca puebla quintana roo veracruz y tlaxcala seguidamente del 18 al 23 de septiembre coahuila chepas chihuahua guerrero jalesco querétaro sonar tabasco y tamaulipas del 24 al 30 de septiembre baja california durango estado de méxico morelos nuevo león san luis potosí sinaloa y zacatecas y de acuerdo con lo mencionado por la coordinación de becas se sabe que los estudiantes del nivel básico inscritos en algún plantel de la ciudad de méxico tendrán una fecha exclusiva para realizar su incorporación la cual será publicada en los próximos días y aquí lo estaremos dando a conocer si tú eres un padre de familia cuidando de la capital el ciudadano de la capital del país te recomiendo mantenerte muy al pendiente de la información que sea aproximadamente publicada por la coordinación de becas o en este canal para que no te pierdas de la fecha en que deberás llenar tu cédula de incorporación queridos amigos así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes aún tenemos más noticias sobre las becas benito juárez y les comento a todos es importantísimo que ustedes nos dejen sus comentarios porque en base a ello a sus dudas nosotros recopilamos una información concreta para compartírselas por medio de estos vídeos así que muchas gracias por su atención hasta luego